Oye, bien alto, ya nos están llamando Si queremos lo nuestro, tenemos que alzarnos Nos protegeremos, lucharemos Los humanos no nos detendrán Entre la sombra nos hemos escondido Nos echaron al olvido, la sangre hoy nos fluye más Si el mundo viene a amenazar, tú dime Que no se defenderá Aullaremos sin miedo, si se acerca, mordemos Aullaremos sin miedo Oh, 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 oh Estamos declarando Oh, 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 oh La era del gran cambio Estamos juntos, es nuestro momento Luchamos por la libertad No solo carne y huesos, somos mucho más El mundo en ruinas y no hay nadie que escuche Permitirlo, no podría, tengo que poner fin a esto Todo lo que construimos no se puede ahora derrumbar Ya no hay duda, hay que empezar a darnos cuenta Tu voz no es muda, hay que gritar con toda fuerza No te quedes en silencio, no te pierdas en la multitud Oh, 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 oh Todos somos mucho más Eh 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 ehه Todos no más odio No más odio Eh 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 Nadie nos detiene Nos detiene Eh 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 Todos no más odio No más odio Eh 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 Nadie nos detiene Nos detiene Nunca olvidemos lo que una vez nos unió Si nos cegamos perdemos cualquier dirección Vinimos de abajo y ahora el problema es que se ha perdido el control Y que... ¡Estáis conmigo! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estamos declarando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La era del gran cambio! ¡Estamos juntos! ¡Es nuestro momento! ¡Luchamos por la libertad! ¡No sólo carne y huesos! ¡Comos mucho más! ¡Lle going! ¡Vamos! ¡A tout lame! Gracias por ver el video.